Seri Blotoni Ordebio Salo Situación de Rock, Fútbol y Sala de Ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Bienaventurados sean los seres como este buen cristiano que se hace pasar por el máximo capo cómico de México histórico Amén, Rock and Roll and Amén No, tampoco le rompí el corazón, no, no Me das asco, pibe Hemos visto y después nos dijimos, pero no, 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 tampoco es romperle el corazón porque si no, ella me lo hubiera dicho, me lo hubiera dicho, nunca me dijo nada Bueno, sea linda Y cada tanto hablábamos y ella supo cuando yo volví con mi pareja, lo supo porque se lo dije Pero tampoco voy a estar jugando a dos puntas, ¿me entendés? Es que si yo le pregunto, no me lo va a contar, no me va a decir No me lo va a decir Soy hermoso El guachón que dice si me da para hacer una participación con Áspera, olvidate Rock and Roll, na, 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 amén No, pará, no me entendiste, Betty Lo que yo te dije, ¿qué preferías? ¿Que yo juegue a dos puntas? Y no, ¿me entendés? No da ¿Cuándo vamos a tocar a Quilmes? Espero que estemos tocando este año que toquemos en Zona Sur Homenaje, homenaje al chavo en concierto para cuando Ah, ni idea Picha peluda, pija parada ¿Cómo me llevo con Florinda, con Florinda Mesa? Y no tengo relación, amigo O sea, nunca tuve un problema Pero eso tampoco quiere decir que seamos amigos Esto en San Sebastián no sucede Muy lejos Yo vivo en Buenos Aires, ella vive en México Nunca tuvimos un problema, pero tampoco Turquía, ¿para cuánto me vaya a terminar? Un alma de Diamante Suscríbete a la sala de situación El rock argentino Situación de rock, fútbol y sala de ensayo